... ... ... ... ... ... ... ... Hoy dentro de los retornos alimenticios se encuentran la UIVA y la Norexia, que golpean fuertemente a los adolescentes más que nada, ya que es la etapa donde no estamos seguros de nosotros mismos. Hoy, dentro de... Hoy, una persona de cada número es hombre que supe esto. Ahora voy a contar una experiencia que me pasó a mí. Cuando tenía 13 años y me cambié a este colegio, la gente a mí me discriminaba por pesar más de 100 kilos. Ni siquiera se querían sentar conmigo por el peso. Yo no entendía por qué. Pasaron dos años y a los 15 yo seguía sin defenderme. Lo único que hacía era reírme de lo que me decían para encajar en la sociedad. Hasta que al salir de un partido, mis amigos me inspiraron a empezar el gimnasio. Lo empecé con una dieta estricta, sin desayunar, sin almorzar y sin merendar. Lo único que hacía era comer una milanesa de soja por día y encima del gimnasio. Pero esto yo no lo hice por mí. Lo hice por las críticas, por lo que me decían. Me importaba. Ya cuando había bajado 20 kilos, mi abuela caía internada por un tema de salud. La voy a ver sin desayunar. Era la primera vez que la iba a ver. Del olor que había y tanto calor que hacía y yo sin desayunar, me desmayo, me doy la cabeza contra la cara y me dieron puntos en la pena y en la cabeza. Ella no me pudo ver ni yo tampoco a ella. Me despierto en el piso, lleno de sangre y la voz de mi mamá que me decía. Primero mi hijo y ahora mi... Primero mi mamá que era mi hijo. ¿Qué hago sin él? Sin él me muero. Pasaron unos días y una semana después de mis cumpleaños, al llegar de la casa de un amigo, me siento desayuno y mi papá me dice, la abuela falleció. Me quedé cayendo unos segundos. No podía creer lo que estaba pasando. Fui a la pieza a apuntar a mi mamá si era verdad. Me dijo que sí. Entonces me senté en la cama y empecé a llorar. Me fui sin decir nada de la casa de un amigo para despejarme. No me sirvió porque apenas lo vi y empecé a llorar otra vez. Lo que yo quiero que entiendan con esta charla es que las cosas las tengo que hacer por uno mismo. No por lo que me dice nada más. Porque yo hoy en día tengo el sentimiento de culpa de no poder haberme decidido de mi abuela. Ni ella verme. Ah, las cosas por lo que me gusta no por lo que me dice nada más. Hoy en día peso 63 kilos, bajé más de 30, di uno 70 y voy al final porque me fascina y porque me gusta. No porque me dicen nada más. Muchas gracias.